Y salió un loco, viste, que prende un paper chip La nariz Y... querés que te limpia los vidrios y sale mejor? No, no Esto se engancha abajo primero Ayudalo Pasamos esa camioneta que no veo nada y ya frenamos, boludo Así somos los últimos últimos No estáis viendo el panchito que se juega pero... Claro, hay que... Yo tampoco Bueno La, necesito Casi no te pones ¿Muy grande? Sí, boludo Gigante Arriba Doble Disculpa, suavecito Pescar no es para cualquiera Estúpido, no sabe pescar Esto es gente de mierda que opina y no pescó nada Esto es una Paternoster Vamos a pescar Vamos a pescar a Paternoster De línea quebrada ¿Qué mierda es eso? Mirá Mirá, bolas corvinas que salen acá Tampoco Vamos a pescar a Paternoster En la caiga No. Sí, boludo. Sí, boludo. Adicto. La pasada, ¿no? Jeje. Sí. No fuimos cerca. Ah, lo hubiera agarrado a pena, boludo. Mejor. Mariano. No. Eh. ¿Qué es eso? Este es el rey macho. ¿Macho? Es macho. Es hembra. ¿Hembra? Es hembra. Como pelea, ¿no? ¿Dónde está? Está por ahí, pero se me rompió el rey. Ahí se pasa. ¡Epa! Estaba enojado, ¿no? Sí. Sí, suavecito. Sí, lindo. Mira ese doblete. ¡Doblete! 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 Sí. Sí. ¿Puedes pasar como se cuelga, boludo? Sí. Arriba un dientudo. De abajo, otro dientudo. Lo más grande. Lo más grande. Un dientudo de carrera. Un dientudo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!